y Vinos 9 de la mañana y llegó paquetito Esto es algo que le regalé a la fran bueno aquí viene con su bolsita limpa y acá dice y lola Bueno no sé si se ve mejor en esta bolsa que en realidad no es una bolsa para eso ya se podrán imaginar qué es lo que puede ser si está así en una bolsa o en esta bolsa de acá que es la que venía pero es que está como feita, está como arrugada Buenos días Pintillita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pintillita ¡Para lo de Pintillita es muy buenito día! Aquí hay un regalo de ti para tu mamá No Este es el regalo atrasado del día del niño No ¿Es mi buen ángulo? No lo he Llegó un ¡Paraquetito! Esto es un bolso una cartera que desde que salió hace como un año y más yo la quería ¡Guau! ¡Tarán! Y aquí viene como para alargar esta cosa y viene el relleno Vamos a hacer público este momento con Fran estamos conversando porque Fran cuando me dijo y me mostró y mira esta cartera la quiero hace tiempo desde que salió pero no la encontré y dije bueno se la voy a comprar y se la compré y ahora que llega la mira y dice que es hermosa que todo pero dice que es muy pequeña entonces yo le digo bueno o sea ¿Cómo es posible? Te estoy dando la noticia señorita ¿Cómo es posible que ustedes quieran algo mujeres y después llega y parece que no era del cual como lo querían entonces y le acabo de decir cuando quieras algo en tu vida por favor cumple todos los requisitos para definir y si es eso lo que querías porque si llega y tu cara es como ¡Oh! ¡Sí! ¡Y como que! ¡Está muy bonita! Porque ustedes conocen a Fran cuando reacciona y la reacción que tuvo ustedes vieron no fue la mejor reacción como ¡Guau! no fue una reacción como ¡Guau! ¡Así! ¡Qué bonita! y esa reacción es la típica cuando algo no le convence ya ustedes ya la deben conocer entonces yo yo la encuentro hermosa o sea es pequeña porque la cartera se vea más grande aunque en verdad yo me he comprado millones de paletas de maquillaje cuando las recibo digo ¡Uy! son chiquitas es una cartera más grande en cámara se ve más grande que tú haces así se ve grande pero en verdad es chiquita mira ¿no ven? y mi mano es pequeña entonces ¿qué vas a hacer? ¡Está linda! me refiero a que nunca toda la posibilidad de verla en tienda siempre la vi en fotos por el valor porque también tiene los cristales Sarovski todo eso me tiene que recontra extasiar verla y no me extasió me gustó entonces sería más económica pues me encanta y me la quedo porque sí pero mientras más alto el valor más éxtasis me tiene que generar el verla entonces no siento que mi éxtasis esté el punto de equilibrio del valor me explico sí tiene sentido pero mi punto de agradecimiento siempre va a estar en lo más alto obviamente y bueno y por otro lado mientras le damos un break a mis ojos del bolso para ver qué voy a hacer sigo teniendo un serio problema para dormir ¿recuerda que compré el topper del colchón para ver si mi espalda dormía mejor? no me sirvió el topper ¿por qué? porque tengo estas almohadas bioelásticas que rozan lo duro entonces claro se me hunde el cuerpo pero no se me hunde la cabeza entonces termino más doblada de lo que estaba antes y sigo sin solucionarlo entonces yo voy a decir algo no voy a decir nombres voy a decir pistas yo creo que soy el 1% de las personas que odia su colchón Juanita colchón y almohada Juanita los detesto o sea los detesto que compré un topper de cama y ahora estoy cambiando el almohadón porque llevo dos años sin poder dormir fabulosamente porque los colchones Juanita no son para mi tipo de espalda aunque yo sé que todos lo aman ahora que sea verdad no lo sé que sea publicidad ¿por qué Juanita? ¿me podías pasar la nube para abrir el paquete? ahí no está allá no le pegues patada por eso va tan choco el pobre pobre ahí te arregla venís diciendo eso a su escaleta ahí está tenemos un maldito mueble que está malo uno cierra una puerta y se abre la otra y ahora lo lleva meses diciendo que lo va a arreglar y todavía no lo abre yo creo que está esperando que literal el mueble se desarme uno cierra una puerta y se caiga el cajón como para hacerlo Diosito solo te pido que esta sea la solución para dormir bien bueno esto es gustaro gustaro si no después como meto esto en la caja porque viene como a presión ahí viene acá está perfecto y ahora como se saca de aquí no me vean está creciendo está girando lo arreglaste? si se lo ha cenado creo que el más no va a ser la vergüenza yo creo que ya quedo así tengo la cara limpia ¿Será que tengo que ponerle dos juntas? Instrucciones Agitar viscosamente hasta 5 minutos antes de usar ¡Ah! Pero es que eso no me lo dijiste Ya, agitar 5 minutos ¿Así o no? Claro, quizá le tiene que entrar el airecito Agitar 5 minutos vigorosamente, decía ¿Qué es lo que será agitar vigorosamente? ¡Con ánimo! ¡Vamos equipo, vamos! ¡Ay, mira que está creciendo! Había que hacerlo vigorosamente Creció más, creció más Esta es la almohada que yo tenía de Juanita Que de hecho son tres capas Y le saqué la de al medio para que quede más bajito Y sí, es cómodo Pero, claro, con el topper no termina como de No me sirve Y miren la cosa que estoy usando Que literal es un cojín chiquito Que es blandito Entonces, aquí está El que compré recién O sea, miren la diferencia entre este Esperen que llega el sol Y este O sea, se nota La diferencia La verdad que sí está cómodo Por lo que había leído Decía que esta era una buena almohada Para la gente que duele boca abajo Y yo duele boca abajo Y como se supone que este topper Se hunde un poco más claro Con el colchón O sea, con la almohada dura Se me hundía, digamos, la lumbar La parte de acá atrás O sea, se me hundía la parte de acá atrás Y con esto alto Pues quedaba la lumbar muy doblada Entonces, si me voy a hundir en el topper También me tengo que hundir en la almohada Y que la cabeza me quede como más planita Yo creo que me gustó Porque si me empezó a dar sueño Es porque siento que Me gustó Me tengo que hacer la proteína Quiero comer algo antes de bañarme Tengo hambre Y estoy aquí Llamando al veterinario de Missy Porque hoy día tiene cita Pero no me han confirmado nada Y no me acuerdo si era las 3 y media Tengo que ponerla en agüita Y la voy a podar Es la única planta viva que tengo Ah, no Y palmi que está afuera Que es una palmera Las hojitas secas Para que la planta tenga fuerza Para seguir creciendo Seguir viviendo Me parece que le faltaba agua Porque estaba Hay como varias hojitas secas ¿Qué más le corto? Le puedo cortar estos Que están por acá Estorbando Quitándole fuerza Te bañaron Porque vas al doctor Y ya olías a queso Pongas aquí Un segundito Eso Ahí está Y este es el momento En el que me voy a poner a grabar Estoy poniendo las luces de colores Y nos empezamos a encerrar Ok Tengo que Ay, como que me doy la garganta No sé si Si yo creo que voy a sacar El foco de la luz Que es este Pero aquí me puse Me puse la blusita Que me compré el otro día En Mango Me gustó mucho Como que me doy la garganta Me da como una puntada Bueno, déjale grabando Por si me muero Puse lentes negros Y no combina Y me acabo de dar cuenta Y andamos Estrenando Los zapatitos Nada que ver Vamos a ver Si son cómodos Y No sé Si irme caminando O irme Si yo creo que voy a ir caminando Y la vuelta Me vengo en el metro ¿Por qué? Si compro algunas cosas Quizás me va a pesar Si me voy a ir caminando Que hace calor No, pues me voy caminando Necesito hacer mis pasos diarios Llegué al shopping Y miren Estoy muy entojada De unos lentes rojos Mira estos Cómo se me veían Porque iba a comprar unos De una marca mexicana Pero acá de la aduana Me iba a sacar el riñón Como estamos con el tema De las carteras Estoy en Toast Y miren Estas chiquitas Díganme que no están cute Están chiquitas Pero Me gustan Y tienen esa cosita Que cuelga De otro tamaño Era este Que también me gustó En rojo Si no me lo pediría Yo quiero una cartera roja Pero este rojo Puntualmente no me gusta Me gusta que sea un poquito Más oscuro Pero igual están lindas Esta es la otra opción De Bimba y Lola El estilo Chihuahua Creo que se llama Y también está la otra opción En negro Pero no sé la verdad O sea Estas son chiquitas Pero al ser como cuadradas Siento que tienen más espacio Pero se ven lindas Chiquitas O sea En esta forma Me gustan chiquitas Ya llegué a Nespresso Ahí sí Vamos a comprar las cápsulas Ay Que no se me olvida Lo que viene Los pétalos Y qué madera Bambinos La p*** madre Se me olvidó La bolsa del café Cuando fui a comprar el súper La dejé encima Grabé el clip Y la bolsa del café Dios Ojalá esté ahí Vamos a ver Qué tan Europa es esto Córrele Córrele Ay no Que estoy llegando Qué vergüenza En todo caso Vamos a ver Qué hondí Tenemos bolsa Le dije Hola Y empecé a mirar Y me dijo La bolsa de Nespresso Y yo Y ahí estaba Así que 10 de 10 Y están todas las cápsulas Por suerte Me la guardaron Porque literal Después de eso Me fui a dar una vuelta Tranquilamente Viendo otros bolsos Viendo accesorios Un regalo Que tengo que comprar Hasta ahora Que venía saliendo Y por alguna razón Estaba grabando mis pies Y dije Me hace falta algo Siento que voy muy ligera Porque dije A ver Se me habrá olvidado Comprar algo Y fue como Espérate Vine Con los pétalos Y las cápsulas ¿Dónde están las cápsulas? Menos mal Me acordaron de las dejeo Si no tendría que haber recorrido Todo el mall Bambinos Los zapatitos Nada que ver Ay Me rompieron La parte de atrás Y estoy como Y estoy como a una o dos cuadras De mi casa Y dije Me vale Me lo saqué Me lo saqué Porque en mi lógica Yo digo Si en Australia No usan zapatos Porque yo sí Voy descalza Porque O voy descalza O realmente me termina De romper La parte de atrás del pie Tenía que pasar A comprar limones Pero voy a sacrificar Los limones Porque No quiero entrar A Patapela Al súper Pero sí puedo andar Caminando Por la calle Sin zapatitos Ya llegué Al depa Y ahí está La luna Ay luna llena Y Fran Bruja Ha vuelto ¿Volvió? Entonces Como para airear La cosa Tengo pensado En sacar mis mazos Porque los mazos Se cargan súper bien Con la luna llena Y yo creo que Voy a hacer eso Cosa de De recargarlos Porque los tengo ahí En mi cajoncito He sacado las cartas He hecho unas preguntitas Para mí Pero ya quiero empezar A volver a retomar las lecturas Así que voy a sacarlos La verdad es que tengo Varios Muchos Así que De momento Solo voy a sacar Los que más uso Que es Este Este Y Este Voy a sacar esos tres ¿Cuál más Me huele tan rico O huele a incienso? ¿Cuál más puede ser? Uy Este Hace tiempo No lo uso Pero Siempre lo he usado Un montón Este me llamó Me llamó a que lo saqué Yo creo que lo voy a poner aquí Aunque no sé Porque está corriendo Un poquito de viento Y así es como pasamos De Fran Que va al gimnasio Fran Que graba maquillaje Fran Bruja Todo En un mismo Blog Hoy en la noche Está pero exquisita Me quedaría aquí Y tengo que ir a cocinar Si yo fuera millonaria Yo tendría un chef Por sobre Alguien como fijo Que haga limpieza No Prefiero venir Que alguien venga una vez a la semana O cada dos semanas Pero tener un chef Que me cocine todo No nací con el don de la cocina Ni siquiera con el don Porque no lo he practicado Con el gusto Es como que no me gusta cocinar No me gusta Me gusta comer Voila Atún con huevo Y mayo Y pimentón salteado Digno de un chef Prendí un poquito la luz Esta es palmi ¿Recuerdan la palmera Que nos vendieron Que para este verano Iba a estar enorme Y no iba a dar sombra? Bueno Fue una estafa Pero le tengo que echar agüita Porque se seca Súper Rápido Con estos calores Buenas noches palmi Sigue creciendo A ver si en 70 veranos Por lo menos tienes altura Y ahora Y ahora